¿Qué es la academia de artes marciales? Realmente, mirá, yo tenía una academia de artes marciales, acá, como todos saben, acá en Mitre, tenía aparatos, tenía artes marciales, artes marciales mixtas, viste, de todo un poco, y bueno, con asunto esto, en marzo del 10, tuvimos que cerrar las puertas, así que en marzo no trabajamos nada, y tuve que cerrar, viste, por esto del coronavirus, ¿no? Realmente fue un hachazo, ya que en enero y febrero, la situación económica, viste, la mayoría se iban todos de vacaciones, y enero y febrero, nosotros estábamos al horno los que teníamos gimnasio, y bueno, en marzo, cuando empiezan las clases, empieza todo, ahí empezamos a remontar, y bueno, pasó lo que tuvo que pasar, viste. Y al tener el gimnasio cerrado, ¿cómo te reconvertiste para poder aguantar esta situación? Mirá, yo hace un par de años atrás, hace como 10 años atrás, más o menos, 8 o 10 años atrás, estaba haciendo sushi, ya que yo, bueno, estuve en Japón muchos años, estuve como 5 años trabajando, y me dedicaba al sushi allá en Japón, viste, en una fábrica, una microempresa muy grande, internacional. Y bueno, tratamos de abocar en lo que yo sabía, trasladarlo acá. Y bueno, surgió, surgió, fue uno de los primeros precursores acá en Luján, ya hace que 8 años atrás, la gente no sabía de lo que era el sushi, y, viste, y demás. Era algo medio raro. Y bueno, después que empecé el gimnasio, cerré de dejar, cerré las puertas del sushi, y bueno, ahora con esto, que no me queda más remedio, porque yo la luz, el galo, impuesto, la nasta, tengo que pagarlo, viste. Y realmente yo no me puedo quedar acá sentado para que venga la plata. Tengo un hijo que mantener, tengo una familia, y bueno, tengo que sustentarme, ¿no? Y bueno, abrimos las puertas ahora al sushi de vuelta nuevamente, y bueno, con eso, bueno, uno puede pagar sus cositas, ¿no?, que quedan. Ahora realmente, bueno, es una situación difícil para todos, ¿no?, para todos los argentinos, todos los lujanenses, y lo que emprendemos, bueno, hay que hacer algo, ¿sí? No dejarse estar, no estar mal, ¿sí? Sí quedarnos en casa, como siempre lo digo, con todos los medios de precauciones, cuando uno tiene que salir, ¿no? Esto realmente del sushi es algo, es muy difícil de hacer, ¿viste? Lleva mucha mano de obra, pero, bueno, tenemos todo un implemento de gran importancia para ofrecerle a todos los lujanenses, ¿no? A todos los lujanenses, que también vamos hasta Jaurei, Open Door, ¿viste? Toda la gente que nos quiera llamar, y bueno, comer algo japonés, algo típico de la gastronomía japonesa, estamos acá, para ofrecer todo lo que ustedes quieran. Sí, el WhatsApp es 23 23 15 58 55 57, o si no, en Facebook, Suge Express, y ahí me comunicás, y bueno, te lo llevamos. Son los días lunes y jueves de pedidos, y trabajo dos días, los viernes y los sábados, ¿viste? Mirá, con el gimnasio, estamos con un grupo de profesores, de gimnasios, por WhatsApp, y tenemos un gran vínculo también, también con el intendente, que nos está ayudando, nos está apoyando, pero realmente yo lo veo como para el año que viene todo, ¿no? Igual voy al gimnasio, hago unas cositas, unas limpiezas, trato de poner más bolsa, trato de tenerlo tranquilo y despacio, para el día que podamos abrir, ya estén las puertas abiertas para toda la gente, ¿no? que quiera venir a hacer un poco de gimnasia, un poco de actividad física, para estar bien en forma, y bueno, les doy indicaciones, cómo trabajar, les doy un par de mancuernas, para que trabajen, me piden bolsa, se la doy también, ¿viste? para que estén en movimiento en casa, porque realmente una persona que hace mucha actividad física, y lo dejas sedentario en la casa, es muy difícil, ¿viste? que te vuelves loco, porque una gente que está en contacto con la gimnasia, ¿viste? es difícil, ahora que no se puede correr, no se puede hacer nada en la calle, en un parque, es difícil, y bueno, entonces lo hacemos en casa, colgamos un par de bolsas, les doy un poco de, un plan de entrenamiento, para todos los chicos, así podemos estar bien, ¿no? y estar en un buen estado físico, yo tengo muchos chicos chiquitos, en lo que es taekwondo, y bueno, me llama, me dice, hola maestro, ¿cómo andás? bien, bien, y bueno, hay que aguantar, hay que darle un, el maestro siempre trata de, de que, de darle una esperanza al alumno, ¿no? para que se fortalezca, y, y no se vuelva loca en la casa, o, o yo, también lo veo con mi hijo, que está, está acá adentro, y, está con el celular, y, está con las clases, y bueno, pero un poco de actividad tenés que hacer, porque, si no, decaes, pero bueno, lo tengo así a mi hijo también, haciendo abdominales, saltando, haciendo un poco de murpi, y, tiene 12 años, y bueno, hay que, hay que fomentar la actividad física, es fundamental, no tanto, no tanto televisión, ni, ni celular, ¿no? yo también puedo, me doy unos gustos de comer unas papas fritas, no sé, tomarme una, una buena cerveza, de vez en cuando, no es solo que hacemos actividad física, hacemos arte marcial, y vamos a estar óptimos, no, vos podés tener tu vida, hacerla bien, y de vez en cuando, darte tus gustos, ¿no? porque, tenés que darte tus gustos, tus cosas ricas, tus, tus pizzas, tu asadito, un domingo, hay que dárselo, la vida no es todo estricto, sino estar bien en forma, y estar uno, bien mismo, y tiene los dos factores, ¿viste? Es un implemento bien dietario, no tiene muchas calorías, tiene, lo que yo tengo, tengo el arroz, que el arroz no lo compras acá a la vuelta, ¿viste? es un arroz de sushi especial, japonés, que lo, lo tengo que ir a buscar a capital, el nori también, es todo lo que yo traigo, todo de capital, todo oriental, ¿viste? No, no le pongo nada nacional, solamente el salmón, que es chileno, ¿eh? Pero, después lo otro, es todo, todo importado, es muy caro el sushi, también la mano de obra, es cara el sushi, pero bueno, yo para, acá, tengo una lista de precios, el que quiere, me pregunta por WhatsApp, y tengo algo bien económico, rico, para, para que lo puedan probar, y puedan degustar lo que es la, lo que es lo típico japonés, ¿no? Lo que se come allá también, tengo comidas calientes, un poquito de todo, un poquito, para que el lujarense pueda probar, y degustar lo que es, realmente es muy rico, muy accesible, muy accesible, porque tengo un precio muy accesible, para que me llamen, y puedan, ver lo que es la comida oriental, ¿no?